Nada es imposible para Cristo, con Él todo lo consigo yo. Rompio mis cadenas y mi alma, con sus manos santas Él sanó. Si en el mundo te encuentras perdido, todo cambia si vienes a Él. Cambiará tu llanto en alegría, ven acércate al amigo fiel. Y verás cómo cambia tu vida, cuando un reencuentro tengas con Él. Sentirás los ríos de agua viva, cómo corren dentro de tu ser. Ven, y verás cómo cambia tu vida, cuando sientas su inmenso poder. Te darás la paz que necesitas, ven acércate al amigo fiel. Ven, y verás cómo cambia tu vida, cuando muchas cosas no son. Música Me voy a explicar lo que he vivido Desde que yo me encontré con él Me cambió mi vida por completo Me llenó de fuerza y de poder El temor se marchó de mi vida Porque ahora confío solo en él Porque él es un Dios un potente Mi casa le pertenece a él Con su sangre él compró mi vida Su amor es eterno, él es fiel Con su mano vendo mis heridas Por eso le canto solo a él Él, con su sangre él compró mi vida Su amor es eterno, él es fiel Con su mano vendo mis heridas Por eso le canto solo a él Y verás como él cambia tu vida Cuando lo encuentro tengas tener Sentir a los ríos de agua viva Y verás como él cambia tu vida Cuando sientas su inmenso poder Llevar a la paz Llevar a la paz Llevar a la paz que necesitas Que necesitas Ven acércate al amigo fiel Y verás como él cambia tu vida Y verás como él cambia tu vida Y verás como él cambia tu vida Cuando lo encuentro tengas Y sentir a los ríos de agua viva Y sentir a los ríos de agua viva Y verás como él cambia tu vida Y verás como él cambia tu vida Y verás como él cambia tu vida Cuando sientas su inmenso poder Llevar a la paz que necesitas Y verás como él cambia tu vida Cuando sientas su inmenso poder ¡Gracias! ¡Gracias!